Avance del proyecto Equilibrium etapa 2. El proyecto está ubicado en la diagonal 31A número 670 en Bogotá, localidad de Santa Fe, el cual está dentro del Centro Internacional de Bogotá. En el proyecto se encuentra finalizada la estructura hasta piso 11 y tenemos avance de mampostería interna hasta piso 7 en su totalidad, mampostería de fachadas hasta el piso 4 en promedio y se puede decir que tenemos alistados de pisos generados hasta piso 5 y adicional a esto tenemos avances en sótanos en donde el sótano 1 ya está en un 70% y el sótano 2 en un 45% de avance. ¡Gracias!